Le cuento algo con a Rubén. No, que comienza ahora. Tocó Tarasco. Juega para Ceballos. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Olimpia 12 de octubre. Olimpia monopoliza el control de la pelota y fue para Roque y la bajó. Y está, y está, 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 está. ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! Roque Santa Cruz. Pico estupendamente a espaldas de los defensores. Bajó esa pelota y con serenidad, con clase, con maestría, define. La pelota para Recalde. Recalde sobre Bryan. Levantó para Diego Torres. Baja Diego Torres. Marca Navarro. Busca Pollo Recalde. Tocó para Torres. Está, espera Roque, espera Roque. ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! ¡Otra vez él! Roque Santa Cruz para empujar la pelota. Torres la cruzó. Olimpia castiga. Nítida claramente superior. Olimpia el 12 de octubre. Ojalá la recibió de Ariel. Richard Ortiz recupida. Polenta sale. Ojeda extiende. Anticipo de Menéndez que se mete. La toca para Mendieta. Mendieta gira. Le pega. ¡Gol! 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 ¡Gol del 12 de octubre! David Mendieta. Tremendo remate. Mendieta. Ábil. Escurridizo. Consiguió esa pelota La logró controlar Giró y le pegó Recalde, recalde, recalde Salió el arquero Apoyo la tocó Para Camacho, se acomodó Le pegó Y Rodolfo la sacó al cor Así es, la primera llegada clara de Olimpia En este segundo tiempo A los 20, casi 20 minutos de segundo tiempo Otálvaro, Silva, Camacho Pizca Camacho, está en el área Camacho, tira Rodolfo tapa Julio Adosa Observa el cronómetro Y dice, señores Olimpia le ganó A 12 de octubre 2 a 1 Y trepa a la cima del campeonato